Al fin me ha llegado un paquetito que estaba deseosa de que llegase. Este es el paquetito de la marca Firmo, que es una óptica online. He elegido dos gafas preciosas, así que os las voy a enseñar y os contaros un poquito cómo va la cosa. Mirad, lo primero que sale es esta gamusa, tan graciosa en forma como de corbata, para limpiaros vuestras gafas. Mirad, aquí está la firma, por si no la conocéis. Firmo. Así vienen las gafas en esta fundita de plástico. Yo ya he comprado otras veces en esta óptica online y me gustó bastante, pero hace bastante tiempo. Así que a ver qué tal los modelos que he elegido. Vamos a abrir este. Viene muy bien con su fundita. Es verdad, elegí este modelo. Mirad, estas son como de metal, en negro. Tiene para las pantallas, tiene como el filtro este azul para las pantallas, porque pasamos muchas horas delante del ordenador. Son de metal. Mirad qué bonitas son. La he elegido así con bastante grandecita. Veo perfectamente de lejos, ya ves de cerca. Perfectamente. Están correctamente graduadas, porque si tenéis como yo gafas graduadas, hay que meter una serie de datos, vuestros datos, vuestras necesidades visuales, que ahora explicaré cómo va. Esta por lo pronto va genial. Puedes elegir la montura, los cristales, si queréis que tenga la pantalla azul para las pantallas, para los móviles, ya sabéis, ordenadores. En fin, el cristal más gordo o menos gordo. Si queréis que haga para lectura, para conducir. Mira, en fin, una maravilla, una maravilla. Y son todas con un diseño muy actual. Mirad qué bonitas son. No pesan nada, son súper cómodas. Y esta la he elegido así como más grandecita. De la veo buenísima, buenísima. Estas son las segundas gafas que he elegido. Estas las quería que fuese un poquito así más distintas, porque yo siempre intento elegir monturas que sean así muy finitas, que apenas se noten. Si os habéis dado cuenta, las anteriores son muy discretitas. Pero estas me tenía ganas de probar otra cosa, hacían unas de pasta, que fuese un poquito más atrevida. Estas son así como de Carey o de Animal Print. Muy bonitas. Mirad. ¿Qué os parece? Las veo súper chulas, originales, originales. Y lo mismo, están muy bien graduadas, veo bastante bien de lejos. Y de cerca, perfecto también. Y están estupendamente graduadas. Mirad de cerca qué bonitas son. Me gustan, me gustan mucho. Me veo así como muy intelectual. Están muy chulas. Estas no son con pantalla azul. Vale, elegí distintas características para poder probarlas las dos. Me gustan mucho, estoy muy contenta con este pedido. ¿Y cómo lo he hecho? Pues yo fui a mi óptica para que me diese mi característica en mi ojo. Pues si tengo miopía, si tengo dioptría, en fin, todo lo que tengo. Y luego ya en la página web de Firmo, pues hay como una especie de recuadro en donde tienes que elegir, pues, todo lo que tiene el ojo derecho, el ojo izquierdo. Si quieres también una, si tienes la gafa para conducir, para leer, de cerca, de lejos, todas esas características. Es súper fácil. Luego también tiene como un probador visual donde tú puedes subir tu foto y te puedes probar virtualmente, pues, toda la montura de las gafas que te gusten. Súper fácil. Luego me ha llegado sobre unos 10 días, súper prontito. Y luego también están súper bien de precio. No tiene nada que ver con las que se venden en la óptica, que son mucho más caras. Estas tienen calidad, que lo digo yo. Mirad, estoy súper contenta, estoy alucinando. Y luego muy bien de precio. Y encima me han dado un código promocional. Aquí lo tenéis, para que os hagan mucho más barato. Mirad qué bonitas son. Es que vaya, es que vaya, mirad qué bonitas. Me gustan mucho. Esta. Y esta otra. Así que, nada, os animo a que si necesitáis gafas, probéis con esta firma de gafas online, firmo, que va genial. Un besito. Si tenéis alguna duda, dejádmelo en comentarios. Aquí tenéis el código. ¡Chao!